Hola que tal a todos, los saluda su amigo el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria, tu canal. En esta ocasión te traigo un interesante tema, de seguro te va a encantar. 10 tratamientos contra enfermedades comunes de bovinos. Tratamientos contra enfermedades como parásitos internos y externos, retención de la placenta, metritis, fiebre de la leche, problemas respiratorios, mastitis, timpanismo y diarrea de los terneros. Y si aún no te has suscrito, te invito de manera especial a que lo hagas, esto nos ayuda mucho. Quédate hasta el final de este video, pues al final te daré un bonus sobre que otros tratamientos se pueden utilizar para tratar otras enfermedades comunes. En esta imagen puedes observar los nombres comunes y los nombres científicos de las plantas a utilizar para elaborar los tratamientos. Por ejemplo, rama negra, su nombre común, nombre científico, coniza bonariensis, el jengibre, su nombre científico, zingiber officinale, el llante en rastrero, su nombre científico, poligonum especie. Y así sucesivamente puedes observar los nombres comunes y científicos. Además, en esta imagen puedes observar la fotografía de cada una de las plantas utilizadas para elaborar los tratamientos. Tratamiento 1. Contra parásitos internos. El tratamiento 1 es una tintura desparasitante. Los parásitos pueden alojarse en el sistema digestivo de los animales, en el hígado o en los pulmones. Los animales se presentan flacos y sin apetito, producen menos leche, tienen el pelo erizado y sin brillo. Si es un ternero no crece bien y si es una vaca adulta puede tener dificultades para quedar preñada. ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan para elaborar este tratamiento? 100 gramos de paico, 50 gramos de hojas de ajenjo, 50 gramos de pepas de zapallo, 100 gramos de diente de ajo, 50 gramos de flores y hojas de hierba de gallinazo y 1 litro de puntas. Podemos observar en la imagen cómo se prepara el remedio. Se usa de la siguiente manera, se da una toma por día cuando el animal está en ayunas, durante 3 días. Se le puede suministrar 25 cc para una vaca adulta disuelto en 1 litro de agua. Esto se debe repetir posteriormente 15 días después de la primera administración. Antes que continúes viendo este video, te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal, Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. Tratamiento 2. Contraparásitos externos. Es decir, piojo, aristín, mosca, entre otros. Los parásitos externos son pequeños animales que viven sobre la piel de los animales o que vienen a alimentarse picando su piel. En esta clase de parásitos se encuentran las pulgas también, los mosquitos, las garrapatas y los ácaros. ¿Cuáles son los ingredientes para poder elaborar la tintura para parásitos externos? Por un litro de tintura hay que agregar una rama de ajenjo, 4 dientes de ajo, un manojo de pepas y hojas, amarillas de marco, un manojo de hojas y flores de ruda y un litro de puntas. ¿Cómo se usa el remedio? Se revuelve bien un litro de la tintura en 5 litros de agua. Se pone esta mezcla en una bomba de fumigar limpia. Se fumiga o se baña todo el animal. Se repite cada semana como repelente de mosca o si todavía hay otros parásitos externos. Tratamiento 3. Contra la retención de la placenta. Decocción para la retención de la placenta. La placenta es una bolsa en la cual está el ternero dentro del útero de la vaca durante la gestación. Debe ser expulsada inmediatamente después del parto. La retención de la placenta se define por la no salida de la placenta después de 12 horas del parto. ¿Cuáles son los ingredientes para realizar la decocción para la retención de la placenta? 500 gramos de ramas y flores de manzanilla. 20 gramos de café. 1 cucharada de sal de cocina. 5 litros de agua. ¿Cómo se usa el remedio? Si la vaca no ha botado la placenta 12 horas después, hay que darle este remedio sin esperar más tiempo. Se da a tomar de una vez vía oral. Tibia entre las 12 horas y las 24 horas después del parto. De ninguna manera se debe retirar la placenta con la mano, pues se pueden provocar lesiones a nivel de aparato reproductor de la vaca. Tratamiento 4. Contra la metritis. La metritis es una infección del útero de la vaca. ¿Qué ocurre después del parto? Existen dos tipos de metritis. Una metritis puerperal y una endometritis. Los ingredientes para elaborar los lavados uterinos para la endometritis como tratamiento son un manojo de manzanilla, un manojo de matico, un manojo de ruda, 5 litros de agua, un tubo plástico flexible de 2 metros de largo y 1 centímetro de diámetro, un embudo grande y limpio y guantes de palpación nuevo. ¿Cómo se usa? Se hace el lavado uterino con los 5 litros cada vez 3 veces al día, durante 3 días. Hacer que estos pasen y sean evacuados dentro del aparato reproductor de la hembra. El último litro se le debe dejar en el interior del aparato reproductor. Tratamiento 5. Contra la fiebre de leche. La fiebre de leche es un problema de metabolismo que ocurre después del parto. Muchas veces puede empezar antes del parto si la vaca está muy débil y hace que esta caiga. Cuando la vaca se pone a fabricar leche utiliza mucho calcio y mueve sus reservas para este proceso. Ingredientes para elaborar el remedio contra la fiebre de leche. 3 kilogramos de ramas de escancel. 3 kilogramos de ramas de nieve. 20 huevos enteros de gallina común con cáscara. 1 litro de poni malta. Naranjas para dar un medio litro de jugo. 200 gramos de panela raspada. 3 cucharas de sal mineral para vaca lechera. Y un poco de orina fresca. ¿Cómo se usa? Se le da una toma por día, una por la mañana, durante los 4 días que siguen el parto. Esto puede ir acompañado de un suero calcificado. Tratamiento 6. Contra problemas respiratorios. Los problemas respiratorios se pueden traducir por uno de estos síntomas. Moco, tos, dificultades para respirar, respiración rápida, lagrimeo, entre otros. Los ingredientes para realizar la tintura para problemas respiratorios son los siguientes. Un manojo de cojollitos de eucalipto. Un manojo de cojollitos de capulí. Un manojo de romero. Un manojo de hojas y flores de sauco blanco. Un manojo de paico. Dos dientes de ajo. Y un litro de puntas. ¿Cómo se usa el remedio? Se dan dos tomas por día. Una por la mañana y otra por la tarde hasta que mejore. Se le dan 25 cc en un litro de agua por vaca adulta. O se le pueden dar 10 cc disueltos en medio litro de agua para un ternero. Tratamiento 7. Tintura para el hachaque. Para elaborar este tratamiento se utilizan como ingrediente 6 raíces de majuba. Un vaso de zumo de limón. Un litro de puntas. Se le da de forma oral a los animales en ayunas hasta que este se mejore. Se pueden utilizar 100 cc para una vaca adulta disuelto en un litro de agua. O bien 50 cc disuelto en medio litro de agua para suministrárseles a terneros. Tratamiento 8. Contra la mastitis. La mastitis es una infección de la ubre. Esta infección es causada por bacterias que entran en la ubre y que se reproducen en la leche o adentro de la ubre. Específicamente en los pezones. Los ingredientes que se utilizan para elaborar este tratamiento son. 3 kilogramos de ramas de escancel. 20 gramos de hojas y flores de caléndula. 20 gramos de hojas de llante en silvestre. 20 gramos de hojas de eucalipto. 20 gramos de hojas de hierba mora. Y 30 mililitros de agua. ¿Cómo se usa? Se lava bien la ubre con agua y jabón antes del ordeño. Se ordeña bien la ubre del animal afectado. Después del ordeño se coloca la punta de una jeringa adentro del pezón y se inyectan 15 cc. Se tapa el pezón para que el medicamento quede un tiempo dentro. Y esto se repite a los 5 días o 3 días del primer tratamiento. Tratamiento 9. Contra timpanismo y cólico. El timpanismo o los cólicos o el empacho, también llamado empipado o aventación, son problemas de digestión de la vaca o del ternero. La barriga de los animales se hincha de gas. Los ingredientes para elaborar esta decocción contra el timpanismo son los siguientes. Un manojo de manzanilla. Un manojo de hierbabuena. Un manojo de hierba de gallinazo. Una ramita de ajenjo. Cinco partes de carbón. Un litro de aceite de cocina. O aceite mineral. Dos litros de agua. ¿Cómo se usa? Se le da vía oral al animal una vez preparado. Tratamiento 10. Contra diarrea de los terneros. La diarrea de los terneros es una infección digestiva que puede ser provocada por bacterias, virus o parásitos. Puede ocurrir también cuando el ternero toma demasiada leche. Ocurre generalmente en el primer mes de vida y puede ser muy grave. Los ingredientes para realizar la decocción y tratar la diarrea de los terneros son los siguientes. 200 gramos de hojas y flores de tipo. 200 gramos de hojas de chica blanca. 200 gramos de hojas amarillas de marco. Un limón. Unas partes de carbón y medio litro de agua. Esto se le puede dar en forma oral. Se dan dos tomas diarias, una por la mañana y otra por la tarde hasta que se mejoren. Aquí está el bono que te prometí para tratar otras enfermedades. Enfermedades como inflamación del ojo, agua para limpiar el cordón umbilical, accesos, entre otros. Aquí están los ingredientes, cómo se prepara y cómo se usa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!